Vamos a empezar de una vez. Listo, me confirman por favor si les aparece el mensaje que estamos grabando. Sí, ahí ya está María. Muchísimas gracias. Listo, buenas noches a todos nuestros asistentes de la cátedra nómada. Hola, el día de hoy tenemos el gusto de contar con nuestro expositor Cristian Camilo Bastidas. Él nos va a presentar la charla denominada Metodología BIM en Colombia, definición y estado actual de su implementación. El ingeniero Cristian es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene experiencia nacional e internacional en empresas de Estados Unidos y Canadá, desempeñándose como BIM Specialist y MEP Engineer. A lo largo de su carrera se ha especializado en diseño e implementación de sistemas de protección contra incendios, redes de gas domiciliario, sistemas de aire acondicionado, ventilación mecánica y tubería mecánica. Cristian, nuevamente es un gusto tenerte por acá en este espacio que enriquece el conocimiento de nuestros estudiantes por todos los expositores que nosotros tenemos acá durante cada semana. En este momento, entonces, vos ya podrías empezar tu presentación y al final, cuando termines, yo me encargaría de leerte las preguntas que harían nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Cristian. Perfecto. Muchísimas gracias por la introducción. Bueno, como ya les comentó mi compañero José, primero que todo quiero darle las gracias a Camilo por hacerme la invitación y también pues a la universidad por crear este tipo de espacios para que se genere una mayor información acerca de cómo van o acerca de los temas que se plantea la universidad y los temas que se vamos a tratar en las exposiciones. Bueno, como tal, vamos a iniciar con el título de la metodología BIM en Colombia, definición y estado actual de su implementación. Entonces, primero, para hacerles como un resumen, voy a abordar sobre qué es la metodología BIM, cuáles son los software que se utilizan en la actualidad, tanto aquí en Colombia como yo he tenido experiencia también en empresas del exterior, entonces como que también les voy a dar como algunos ejemplos de las empresas en las cuales he trabajado y pues así vamos viendo todo lo que se enmarca la metodología BIM y después vamos a ver como que unos breves slides, perdón, presentaciones de cómo se ha implementado el BIM aquí en Colombia, en qué fase vamos, cuál es la visualización a futuro y todo este tipo de procesos bajo la metodología BIM. Entonces, como el título lo menciona aquí, lo vislumbré, BIM con sus línguas en inglés significa Building Information Modeling, en el cual es una metodología de trabajo en la que existe un proceso colaborativo, entonces este proceso colaborativo entendemos que existen diferentes personas que vamos a actuar bajo un sistema, o sea, somos diferentes personas que vamos a estar en modo de colaboración bajo un proyecto, a través de los cuales se crea, comparte y utiliza información estandarizada, vamos a ver que la herramienta que se estandariza bajo la metodología BIM es la ISO 19650, que todo este proyecto y todos estos procesos colaborativos lo vamos a enmarcar en un entorno digital a lo largo de todo un ciclo de vida de proyecto de construcción eficiente. Entonces, aquí tenemos como varias, digamos, como palabras clave en su resumen. Procesos colaborativos significa que, como ya lo había dicho, todas las personas involucradas vamos a trabajar bajo un proyecto, en este caso de construcción. ¿Cuáles son las personas que podrían estar involucradas en este proceso? Arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros de sonido, ingenieros eléctricos, ingenieros sanitarios, civiles. Bueno, civiles en Estados Unidos se refiere como a un profesional que se encarga de revisar todas las redes externas a una edificación, las solicitudes, todo este tipo de tuberías de drenaje, tuberías eléctricas, en fin, toda la parte externa hacia una edificación. También podemos encontrar estimadores, gente de presupuestos, gente de coordinación de este tipo de proyectos. Entonces, todos estos profesionales se enmarcan a través de una metodología, en la cual la metodología BIM tiene, se trata de que todas estas personas colaboran bajo una metodología, que es la metodología BIM, pero a su vez esta está enmarcada en una nube que antes Autodesk la denominaba como BIM 360. Ahora hizo unos cambios y Autodesk decidió llamarla como Autodesk Construction Cloud, en el cual digamos que existen cuatro módulos, que son los que estoy explicando en la imagen izquierda. Los docs es como viene de decirlo como un drive, más o menos, en donde nosotros vamos a colocar como, todo esto que estoy hablando es como en la nube. Los docs son como colocamos los planos, las vistas en 3D, secciones, colocamos también documentos como el, documentos de diseño, documentos de fabricación de piezas, longitudes, son un montón de información que podemos poner en esta sección, que es el docs. En el BIM Collaboration, bueno, también en el docs, también podemos asociar diferentes personas, como que ponerles el rol de cada una de las personas, si es el eléctrico, mecánico, el de fire protection, el de plumbing, todo este tipo de personas podemos enmarcarlas en este tipo de docs, Autodesk Docs, que viene siendo todo lo que vamos a guardar, para decir, toda la información que vamos a, de nuestro proyecto que vamos a guardar y almacenar, y la cual vamos a estar, pues, obviamente todo este proceso, toda esta información va a quedar guardada en la nube. El BIM, la colaboración BIM, significa, tenemos una construcción, bueno, todo este tipo de cosas lo voy a abordar un poco más adelante, en las otras presentaciones con mayor detalle, pero a grosso modo el BIM Collaborate es el hecho de que todas las personas, todos los sistemas van a estar comunicados entre sí, de tal forma que ninguno se choque, por así decirlo, con el otro, todos los sistemas van a estar en colaboración. El take-off es, bueno, como sus siglas en inglés, en este caso, el take-off en arquitectura y diseño, viene siendo como el listado de materiales que podría haber en una edificación. Todo el desglose de la parte civil, arquitectónica, mecánica, de tuberías de drenaje, eléctricos, todo lo demás. Y el building es prácticamente el proceso de cómo se crea todo este tipo de infraestructura civil. El proceso de los paso a paso de que conllevara una infraestructura de estas. Bueno, a partir del building information modeling habrá un ciclo de vida del proyecto. En este está implementado prácticamente como en la imagen izquierda. Entonces, primero que todo hay una programación de toda la información que requiere un proyecto. Aquí en Colombia, pues, la información del lote, la parte de curaduría, las áreas, los permisos de construcción. Luego de que toda esta documentación ya está previamente planificada, se pasa a un diseño conceptual. En este caso ya estamos hablando de los arquitectos que vienen a cumplir el rol de la creación de esta edificación. O sea, independientemente del uso que se tenga, residencial, industrial, comercial, etc. Luego de ahí vamos a encontrar el diseño de detalle. En el diseño de detalle va de acuerdo también con el análisis. ¿En qué procesos van? El diseño de detalle es el hecho de que ya crear una infraestructura arquitectónica, estructural, eléctrica, mecánica, todos los roles que vienen a ser involucrados dentro de la construcción. Y a su vez los análisis de estos, los análisis que vienen siendo los cálculos propios de cada uno de los sistemas, cálculos estructurales, cálculos térmicos de la edificación, cálculos también independientemente de los cálculos del fire protection, cálculos del plumbing, etc. Todo este tipo de documentación está enmarcado bajo la primera etapa, que es la planificación y diseño. También a su vez la documentación. ¿Qué sería como documentación? Serían los planos que se entrega a cada uno de los contratistas. Toda la información que requiere para la construcción de la edificación, planos en 2D. La fabricación, pues ya independientemente, por ejemplo, en Estados Unidos, la sección de fabricación la llaman como shop drawings. Y son como unas, son unos planos de detalle que se utilizan para que toda la mayoría de sistemas que se puedan preparar en taller, se realicen en taller. En Estados Unidos, si bien o mal, es sabido que es bastante costoso la mano de obra de una persona allá. Entonces, la mayoría de cosas tratan de hacerlas en talleres para luego, prácticamente cuando están en obra, solo instalarlas. Entonces, listo, esta parte, esta que les nombré, los primeros pasos hacen parte de la planificación y diseño, que sería el BIM 3D, toda esta parte enmarca el BIM 3D. Luego pasamos a la segunda etapa que es la construcción ya de la edificación, en lo que pasamos a ser llamada como el BIM 4D y 5D. En esta, el BIM 4D es prácticamente el cómo este proceso, déjame un segundo. Bueno, yo, ah, bueno, perdón, antes de pasar. Entonces, esta planificación del diseño se hace también en diferentes softwares. El más conocido en la metodología BIM, que muchos creen que el Revit es metodología BIM, no. El Revit hace parte del software de la metodología BIM. Es un elemento que nos sirve para implementar la metodología BIM. Si bien el Revit es para hacer modelos en 3D, arquitectónicos, estructurales, de sistemas mecánicos, sistemas de tubería, el SketchUp, más que todo, también nos sirve para hacer la implementación de dibujos arquitectónicos. El NavisWord es un software que nos sirve para realizar los clashes o choques que se tenga en una obra. O sea, por ejemplo, muchas existen reuniones de NavisWord y revisto. Prácticamente NavisWord y revisto vienen siendo como la misma función en que las, literal, las reuniones son como que el del ducto se está chocando con la estructura. Entonces, prácticamente, por favor, mueva el ducto. Pues, obviamente, la estructura no se va a mover. También, obviamente, por el Fire Protection se está pegando con el ducto y así sucesivamente. Más o menos el NavisWord y el revisto nos sirven para hacer este tipo de coordinación BIM, se llama. El Civil 3D es también un software que nos ayuda a implementar la metodología BIM, pero no en edificaciones verticales, sino prácticamente el Civil 3D nos sirve para hacer las construcciones de túneles, vías y todo este ámbito que viene siendo de vías y de ferrocarriles. Dynamo es una herramienta que nos sirve para hacer unas simulaciones en Revit para que todo este proceso de crear planos, de crear dimensiones, de crear etiquetas en Revit sea un proceso más rápido y el dibujante que esté realizando este proceso no se demore tanto en la creación de un plano. Energy Plus son prácticamente para hacer las simulaciones energéticas de una edificación, teniendo en cuenta la salida del sol, dependiendo de la fachada, que la fachada tampoco guarde tanto calor, escogiendo materiales que tengan la capacidad de guardar calor bastante baja, por así decirlo. Entonces este Energy Plus lo utilizamos para eso. el Tecla Structures es también para utilizar cálculos estructurales y el Trimble Map por sus siglas en inglés es Mechanical, Electrical and Plumbing. Trimble es usado prácticamente porque todo en Revit se utiliza a través de familias, o sea, familias es prácticamente por modelos. Un codo es una familia de un sistema de red contra incendios. una tubería también es otra familia. Entonces este proceso, el Trimble, nos usa para crear un listado de familias en el cual nosotros podemos acceder a ellos a través de un clic. Básicamente. Estos somos como, prácticamente este slide es como del Revit, una fachada y del Naviswork. La construcción 4D y 5D prácticamente va a los costos y al tiempo real. El BIM 4D es asociado al costo de una edificación, la planificación y simulación de procesos de un proyecto en diferentes fases. O sea, por ejemplo, en la construcción de una edificación, primero va la cimentación, movimiento de tierra, cimentaciones, luego vaciados de estructura, vaciado de losa, etcétera. Todo este tipo de procesos van enmarcados en un software. Muchas veces, la mayoría de veces se utiliza Syncro, algunas veces se utiliza Naviswork. Y este también va asociado al BIM 5D, que es también la integración de los costos. A través de, en el BIM 4D generamos una tarea y a través del 5D asociamos los costos para desarrollar esa tarea. Costos en personas, costos en materiales, costos en maquinaria, en diferentes herramientas que se puedan utilizar en desarrollar esa tarea. Entonces, una edificación es el complemento de varias tareas a lo largo de la construcción de la edificación. Y a lo largo de todas esas tareas, vamos teniendo que asociar costos a dichas tareas. Entonces, prácticamente Syncro viene siendo esa herramienta que nos ayuda a coordinar este tipo de herramientas. El costo, porque prácticamente en una edificación muchas veces lo que vamos a escuchar es cuánto es la duración del proyecto y cuál es el costo real del proyecto. La metodología BIM, en una de sus secciones, nos ayuda a responder estas dos preguntas. Yo les doy como un videíto más o menos de cómo funcionaba Syncro. Un segundo, no sé si... Es prácticamente este Syncro, pero está ya muy desactualizado. Este fue como el video que más o menos encontré que nos podría dar como un panorama más a grosso modo de cuál sería la función de esto. Entonces, si bien o mal, en una vista 3D nos funciona... Mira que en la parte superior derecha estamos creando tareas asociadas a la construcción de una edificación. Vamos viendo que a través del tiempo se va creando la edificación. Y en las gráficas de la derecha inferior vamos viendo el costo asociado a cada una de las tareas que vamos implementando en la fase de proyectos. Entonces, esta fase nos da, como les decía, la información de cuánto nos va a costar y cuánto nos va a durar el proyecto como tal. Luego de que la edificación ya está terminada, luego de que la edificación ya está en funcionamiento, existe la otra etapa del BIM que es la operación y mantenimiento de esta edificación. Todas las infraestructuras necesitan mantenimiento. Entonces, existen también software yo, por así decirlo, conozco el Building Point que son los que nos dan información real de todos los datos que pudimos extraer de la construcción de la edificación. Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha hay una imagen que está asociada del Building Point, sacada del Building Point del software. Entonces, prácticamente, es como que si tuviéramos la información de todos los sistemas, todos los sistemas mecánicos, por ejemplo, todos los sistemas mecánicos tienen bombas, todos los sistemas también del Fire Protection también tienen bombas, todos los sistemas de plumbing tienen bombas, los elementos eléctricos, los sistemas eléctricos tienen sus paneles, todo este tipo de información, todos esos tipos de datos están guardados en la nube de un software. Entonces, estos datos nos van a servir para hacer el mantenimiento preventivo y correctivo de todos estos equipos. Por ejemplo, si nosotros vamos a cambiar una bomba, en este tipo de software vamos a encontrar la información de cuál era la bomba, a quién se le compró, cuál fue el precio, de dónde se importó, si era importada la bomba, para poder hacer ese cambio un poco más fácil a lo largo del tiempo. O para que no entre en falla un dispositivo o una máquina, se hacen mantenimientos preventivos. En el cual este tipo de software vamos a encontrar la ruta de todos esos mantenimientos preventivos a todos los equipos de todos los sistemas que estén involucrados en la construcción. Esta fase del proyecto, más que todo, es para mantener la edificación que esté funcionando a tope, por así decirlo, la edificación. Listo. Al final, cuando muchas veces tenemos que desafiarnos a proyectos que ya tenemos una infraestructura arquitectónica, ya tenemos una infraestructura física, por así decirlo, y tenemos que rediseñar muchos de nuestros componentes internos con base a esa infraestructura física. Muchas veces tenemos que realizar remodelaciones basadas en eso. Entonces, cuando tenemos que hacer una remodelación, muchas veces es usado un software para escanear la edificación. Entonces, el proceso de escáner significa prácticamente realizar una nube de puntos en donde vamos a ver en tiempo real cómo es la edificación al interior. Entonces, en la imagen de la derecha estamos viendo que en la derecha está prácticamente una silueta en Revit que se va haciendo y en la izquierda que se ha incorporado a ese 3D de Revit se ha incorporado un escáner. Vamos a ver que es una nube de puntos en los cuales nosotros vamos a poder modelar con mayor facilidad. O sea, por ejemplo, muchas veces no se modela la estructura de una edificación, pues cuando ya es una remodelación. La estructura, entonces, la nube de puntos nos da la información precisa de en dónde están esas vigas, las columnas. Entonces, cuando vamos a nosotros a diseñar, ya tenemos como un estándar de un sistema 3D que vendría siendo el escáner, pero en ese caso no tendríamos que modelarlo, sino que solo tenemos que insertarlo a nuestro Revit y dibujar o diseñar a partir de las condiciones existentes de nuestra edificación. Entonces, en esta etapa es como que ya tenemos la edificación, tenemos que diseñar la parte interna con base a la infraestructura física que tenemos. Ok, aquí quiero ilustrar un poco los beneficios que trae el BIM para una construcción. Entonces, como primer ítem, mejora en la planificación y el diseño. Ya miramos que muchas veces, muchas empresas aquí en Colombia se utilizan para hacer los diseños en 2D. vemos que estos diseños en 2D o plantas en 2D no nos dan mucha información acerca del proyecto. En una vista en 3D ya sabremos un poco más y nos podemos orientar y nos podemos ver espacios, volúmenes, si podemos ingresar en ese espacio o no. Muchas veces, entonces, nos damos cuenta que el BIM a través del Revit, el Revit viene siendo un componente del BIM que nos facilita ese proceso de diseño. Independientemente del sistema que estemos generando, nos facilita en todo el entorno, ya sea arquitectónico, estructural o de algún sistema mecánico o eléctrico que estemos diseñando. Optimiza tiempos y costos. Si reduce, reduce también los retrasos y costos que se puedan generar. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos previo a la construcción de nuestra edificación, si nosotros hacemos una coordinación BIM, o sea, nosotros garantizamos que ningún sistema de los que van a estar construidos en la edificación se va a chocar con otro, por así decirlo. Va a tener un choque con otros sistemas. Entonces, todo va a estar completamente comunicados entre sí y entrelazados. Todos van a estar previamente coordinados, por así decirlo. Y no van a haber tantos problemas en obra. Entonces, eso nos va a reducir, obviamente, tiempo. El costo también nos vamos a reducir porque sabremos en tiempo real cuál es el material, cuál es la cantidad de materiales que vamos a necesitar en nuestra edificación. No necesitamos comprar ni mucho más ni mucho menos. Entonces, estamos como también optimizando el costo de sobrecomprar materiales que existan en una obra. Muchas veces, siempre en obras hay desperdicios o remanentes por sobreexcesos de compra de algunos materiales. Entonces, este paso también nos ayudará a la optimización del tiempo y el costo de las obras. Una colaboración eficiente. Entonces, a través de esto vamos a entender que como todo este proceso está en la nube, todos los participantes del proyecto podrían tener información en tiempo real de cómo va el proyecto, de en qué proceso va, de cuáles son los costos asociados hasta esa pequeña fecha, de ese momento, de cuáles son las posibles fechas de entrega de mis proyectos, una colaboración eficiente entre todos los participantes del proyecto. La gestión del ciclo de vida vamos a tener también cuando ya tengamos la edificación construida con todos sus sistemas al interior de ella, vamos a tener información para poder seguir y poder gestionar a través del tiempo para hacer los correctos mantenimientos a las bombas, preventivos, correctivos, a los equipos mecánicos del sistema de HVAC, de aire acondicionado, perdón. Entonces, eso nos va a tener, eso nos va a dar información al paso de un clip y nos va a tener toda la información para que el ciclo de vida de mi construcción y de mis componentes al interior de mi construcción se alargue a través del tiempo. La sostenibilidad también fortalece este tipo de metodología bien porque a través de la metodología bien hay otra metodología que están haciendo que las edificaciones sean, entre comillas, tengan una huella de carbono baja en las edificaciones. A esas se les da como un sello, es sello LED, creo que es, para que las edificaciones sean sostenibles, o sea, que la energía sea capturada a través de eólica, sea capturada a través del sol y reduzcamos también la mayor, es aprovechar todos los componentes que involucran al funcionamiento de una edificación, aprovecharlas al máximo. El sol a través de la energía, el agua que estemos botando a través de una reutilización, de las aguas lluvias, todo este tipo de componentes también eléctricos que sean eficientes y eficaces al interior de la edificación, todo este tipo de sistemas que vienen a complementarse entre sí para reducir lo más que se pueda en energía, en agua y todo eso te da una huella menor de emisiones o impacto al planeta. Reducción de costos. Se dice que existen, hay unos porcentajes de que se ha visto más o menos a lo largo de este proceso BIM que es más o menos lo que se esperaría que uno pueda ahorrarse. Entonces dicen algunos porcentajes, por ejemplo, voy a ilustrar los de las edificaciones. Dice que costos de diseño y ingeniería podríamos ahorrar entre un 10 y un 15% en lo que sería el desarrollo técnico de una edificación. Ya repasamos a la fase de construcción. Miren que el porcentaje se eleva bastante. Es un 30% que entre nosotros tenemos un ahorro de una construcción. El 30% de una construcción es bastante dinero del que estaríamos ahorrando si implementamos todas estas fases de la metodología BIM. Y los costos de operación, o sea, ya cuando estamos, cuando tenemos nuestra edificación y ya estamos en funcionamiento, se dice que tenemos un ahorro entre el 14 y el 23%. Entonces, vemos que previamente en edificaciones se han hecho y han salido como unos estándares favorables bajo el ahorro de dinero, de tiempo, de costos, todo este tipo de ahorros que nos trae beneficios de la metodología BIM. Bueno, a través de esta metodología también se han creado diferentes carreras a lo largo de esto. o sea, esta metodología ha venido implementándose y a lo largo del tiempo se han creado nuevos roles que van a interactuar al interior de la metodología BIM para el desarrollo de una eficacia o de una vía de construcción de túneles, etc. El modelador BIM viene siendo una persona que literal se dedica solo a dibujar, a dibujar en 3D usando herramientas como Revit, SketchUp, se dedica a hacer el proceso de modelación prácticamente, sacada de planos, dimensiones, detalles, detalles en secciones, en 3D, todo este proceso lo haría el modelador BIM. El coordinador BIM viene siendo la persona que a través de reuniones la mayoría no he visto, una vez me tocó un proyecto en Estados Unidos que la coordinación la hacían en sitio, no sé cómo lo harían la verdad porque nunca asistí, pero la mayoría de reuniones se hacen a través de este tipo de plataformas, de reuniones en Meets o Microsoft Teams, todo este tipo de cosas en donde prácticamente el coordinador BIM a través de su Naviswork o revisto hace la simulación de qué posibles interferencias pueden haber al interior de la edificación y encuentra interferencias, entonces mira interferencias de que se están pegando unos con otros y hace, al final se saca como un ejecución plan de cuáles son los clashes que se están teniendo en la edificación, entonces prácticamente los modeladores BIM vienen a tener esa información los modeladores asisten a la reunión obtienen la información de los de las clashes los perdón los los choques que estamos teniendo con con su sistema y luego vuelven a tratar de resolver ese tipo de conflictos que hay en en las reuniones del coordinador BIM el gestor BIM viene a ser la persona que viene a implementar todo este proceso del BIM en en una empresa entonces es como decir el líder que tiene el conocimiento detallado de cada uno de los pasos y es el que está prácticamente enlazando todos los pasos que tenga la metodología BIM para tener un producto final ya estandarizado el especialista de implementación BIM prácticamente es un agente externo a empresas que es igual que el gestor BIM sabe de todos los procesos que conlleva la metodología BIM y prácticamente viene a estandarizarlos a las empresas el diseñador BIM en estructuras prácticamente es el que incluye el diseño y modelo de carreteras puentes y túneles básicamente ya es prácticamente esta es de la metodología BIM prácticamente se hacen los mismos pasos pero ya viene siendo un agente externo a eso porque ya no es una edificación vertical sino prácticamente ya sale del contexto de infraestructura de residencias y todo lo demás ya viene siendo bien el especialista en modelado y simulación viene siendo la persona en que tiene los conocimientos de cuáles son los pasos que se requieren desde el paso 1 hasta el paso final cuáles son los pasos que se requieren para la construcción de la notificación y los costos asociados a cada uno de esos pasos ese es otro otro rol que se viene creando el auditor BIM es cuando una persona digamos que cuando un país en Colombia ahorita voy a pasar a eso ya tiene estandarizado todos los procesos de la metodología BIM y el auditor prácticamente sería la persona que revisa todo este tipo de información que toda la información esté cumpliendo bajo una hoja de ruta que la entregaría en dicho caso el gobierno este auditor posiblemente sea quien más se vea en un proyecto público porque es prácticamente el que le está dando como la aprobación de que todo el desarrollo de la construcción se estaba estableciendo bajo la hoja de ruta que estableció alguna ley o algún decreto bajo bajo el país y el programador BIM viene siendo una persona de ingeniería de sistemas o algo por el estilo quien viene a interactuar con herramientas como Dynamo que son procesos de código y también con C++ y también con Python en donde viene siendo que los procesos cuando son del modelador cuando vienen siendo muy repetitivos el programador tiene que leer esta información que está siendo muchas veces repetitiva por ejemplo el colocar dimensiones entre una tubería y una columna o colocar información de la altura de una tubería todo este tipo de procesos viene siendo como colocar las etiquetas a cada una de las tuberías a cada una de los codos por así decirlo y para llamar por ejemplo en una vista 3D para llamar todos los componentes de X y nombre eso crea a la larga un proceso muy repetitivo entonces el programador BIM tiene que ser la persona que lea ese tipo de información y sea capaz de a través de programas que son en Dynamo en Python y C++ poder establecer códigos que puedan facilitar este proceso y sea un poco proceso del modelader bueno denme un segundito que voy a colocar eso que ya las otras no bueno ahora sí vamos a ver cómo Colombia va en la implementación BIM entonces en el sector público y el sector privado ya han habido avances de la adopción del BIM no no he visto bueno la verdad ya me ya me salté de cómo ha venido evolucionando el BIM aquí en Colombia pero yo hasta su momento nunca vi un proyecto que se ha ejecutado bajo todos los estándares de la metodología BIM muchas personas creen que como les decía la metodología BIM es solo Revit y modelar y ya pero ya vemos que no el Revit hace parte de un software de la metodología BIM que nos sirve para implementar la metodología BIM entonces el gobierno colombiano también ha promovido este tipo del BIM en proyectos de infraestructura pública creo que el aeropuerto del Dorado ha sido un ejemplo una sección del aeropuerto del Dorado fue construido bajo la metodología BIM sin embargo Colombia va en la implementación de un plan BIM Colombia el cual está establecido de que desde el 2020 al 2026 como fecha final en el 2026 se tiene que por mandato a nivel nacional tiene que establecerse que todos los proyectos públicos adopten el BIM en su 100% o sea todas las fases del BIM en proyectos públicos van a ser al 100% en el 2026 se supondría o sea miren que en una línea de tiempo bajado al DNP dicen que en el 2020 hubo la creación del marco de colaboración inicial de proyectos piloto o sea en este proceso ya empezamos a encontrar información de la metodología BIM bajo la ISO que es como la herramienta una guía que nos podemos establecer la ISO es como un estándar internacional en el cual nos podemos guiar a través de esa ISO y empezar a implementar este tipo de estándares ya acoplados en cada uno de los países cada país establecerá su metodología o su hoja de ruta BIM diferente pero la mayoría vamos establecerán en su fase inicial adoptarán como la ISO como una de las herramientas más avanzadas frente a esto en el 2021 miren que empiezan a haber definición de estratégicas en el gobierno que nos ayuden a crear esa hoja de ruta esa hoja de ruta que nos va a decir cómo debemos iniciar en un proyecto BIM literal es una hoja que nos va a decir cómo qué necesitamos cómo lo vamos a hacer responde ese tipo de preguntas cuáles son las herramientas que necesitamos para desarrollar este tipo de cosas qué es lo que esperaríamos cómo mediríamos estos procesos cuáles son los roles que vendrían a involucrarse en el proceso BIM para hacer la contratación de ellos y todo este tipo de información estaría estandarizada bajo la hoja de ruta bajo el documento de hoja de ruta y prácticamente todos los proyectos públicos se dice que en el 2026 el 100% de los proyectos públicos tendrían que establecerse guiarse bajo esta hoja de ruta aquí en Colombia proyectos pilotos que se han implementado la metodología BIM como les decía teníamos el aeropuerto de Bogotá perdón el aeropuerto internacional del Dorado en Bogotá en una de sus secciones estableció la metodología BIM en el desarrollo y diseño de esa parte de la edificación del aeropuerto del Dorado el puente Pumarejo que la torre Atrio si no estoy mal bajo una vez que leí que era la primera edificación en Colombia que estableció la torre Atrio que era en Bogotá y la hizo el sector privado pero es la primera torre que realizó todo el proceso BIM aquí en Colombia se podría decir que es de las bajo ese artículo que leí era la primera que estableció todo este proceso y hoja de ruta en la implementación BIM en una estructura también tenemos la ciudad empresarial Sarmiento Angulo y también sé que el metro de Bogotá está trabajando bajo todos los diseños y toda la concepción y toda la planificación de la obra del metro de Bogotá está guiándose bajo la metodología BIM en en el sector privado creo que han habido un poco de más avances uno encuentra que hay más avances en este tipo de herramientas porque se dieron cuenta que en serio existe un ahorro existe un programa más detallado más guiado tenemos información al alcance de la nube tenemos todos esos datos que son que no están desorganizados y no organizados que tenemos información real del proyecto de los contratistas de los precios se pueden actualizar a través de los precios a través de online entonces este proceso el sector privado lo ha capturado con mayor facilidad porque representan un ahorro en sus obras y al final eso es lo que queremos en todas las obras que existan ahorros o sea gastar menos obviamente capacidad de información ya venimos viendo que desde las universidades y desde centros técnicos han empezado a ofertarse cursos de formación en revit cursos de formación en navis world a través de internet podemos encontrar un montón de cursos y diplomados a partir de esas tecnologías vemos que las universidades también empezaron a cambiar su currículum y adoptando alguna de sus materias a la implementación BIM o por lo menos saber qué existe de qué de cómo va de qué se trata para que cada uno de los estudiantes ya en su formación profesional intenten como o también de estudiantes intenten como evaluarse evaluar eso saber la herramienta saber que existe y obviamente en internet tenemos la facilidad de poder tener acceso a toda la información que requiramos para poder avanzar en esta metodología a la persona que le interese pero sí universidades como creo que de las universidades que más avanzadas está en este proceso de la metodología BIM y la está implementando en las carreras como ingeniería civil y arquitectura es la universidad de los Andes en Bogotá ya 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 tienen un plan de estudios diferente ya involucrando la metodología BIM ya enseñando Revit ya enseñando a través de Autodesk Construction Cloud cómo entrelazar y cómo gestar un proyecto BIM desde cero ya vamos viendo que existen herramientas que existen profesionales que se están formando en la academia a través de esta metodología entonces prácticamente vemos que que las construcciones a través de la metodología BIM si bien no es nueva la metodología es vieja si consideramos que que ya ha venido trabajando hace muchos años atrás sin embargo aquí en Colombia estamos todavía como que poco a poco implementando este tipo de metodología porque pues obviamente trae un montón de beneficios en nuestra construcción en las construcciones también encontramos unos retos en la implementación BIM en Colombia que que nos da que nos que nos ha faltado o ese ese proceso que nos que nos que nos que no nos permite dar el salto a la implementación BIM miramos que no hay un estándar nacional definido aún si bien se está trabajando el gobierno está trabajando en esto yo sé que también desde el senado también han han colocado algunas ponencias a través de esto pero si bien no está tan rápido el proceso yo sé que en Chile por ejemplo iba avanzando iba avanzando y con el actual gobierno de Boric también paró este proceso en Colombia a través de este presidente también ha parado un poco el proceso de la implementación BIM y su desarrollo entonces miramos que también eso es un una eso también depende de la política que necesitamos que exista un poco de agilidad para crear esas hojas de ruta y esos estándares que nos ayuden a definir o nos ayuden a ver qué procesos podemos guiarnos para poder ejercer estos estándares de la metodología BIM también miramos que los costos iniciales de la adopción de esta metodología o sea la compra de software es bastante costosa y para muchas pequeñas empresas les encontraría muy difícil tener acceso a la compra de estos software ahorita les voy a publicar como un breve tabla que más o menos consulte los costos que podrían ser asociados a cada uno de estos software y también miramos que la capacitación aún de personal existe no hay tanta como las universidades han adoptado esta metodología BIM en sus currículums también tenemos todavía personas que o profesionales que salen de las universidades aún sin saber sobre la metodología BIM entonces miramos que también existe personas que no están capacitadas bajo esta metodología si bien como les decía por el internet uno puede encontrar un montón de información a través de cursos diplomados y todo este tipo de cosas o también desde youtube youtube puede encontrar la mayoría de información sobre eso y básicamente ese sería como aquí les visualizo más o menos cuál sería el costo de cada uno de cada uno de los de los software de alguno de los software vemos que para poder para poder involucrar un proyecto BIM desde la nube y poder hacer ese proceso de colaboración ese proceso de este este el take off el autodesk de take off y el building no son tan usados el take off es más bien no los he visto que los hayan utilizado la verdad es el autodesk docs y el BIM collaborate si se si se si se entreía a a usar el Revit miren por ejemplo la suscripción anual es alrededor de 10 millones muchas empresas pequeñas tan pronto y obviamente se compra solo es una licencia o sea para que para que una persona pueda trabajar en Revit entonces si vemos que existe una edificación perdón una empresa pequeña que tenga 5 arquitectos se va a requerir alrededor de casi 50 millones en la compra de software y es una suscripción anual hay que renovarla año tras año también la compra del Navis Word que nos sirve para para detectar conflictos en nuestras edificaciones miramos que la suscripción anual es alrededor de 6 millones de revisto que es prácticamente la misma herramienta que Navis Word es un poco más económica Syncro es viene siendo la herramienta que nos sirve para para hacer las simulaciones en 4D y en 5D para que nos sirve a colocar paso a paso y crear una hoja de ruta de todas las tareas que necesitamos en la edificación y también los costos asociados a eso tenemos un costo de más o menos de 12 millones si una empresa quisiera poder comprar todo esto para un solo computador necesitaría alrededor de 50 millones al año para la implementación de la metodología BIM entonces vean que por ejemplo para empresas pequeñas esto si viene siendo un obstáculo porque el precio es bastante elevado sacar 50 millones de una empresa pequeña para que toda esta tecnología la use una persona es complicado entonces la adopción de esta metodología también es un poco costosa y viene siendo complicado para las empresas pequeñas bueno yo creo que ya he llegado al fin voy a dejar de presentar Cristian ¿me escuchas? si te escuchamos si claro que si por acá tenemos algunas preguntas que nos hicieron los estudiantes a lo largo de tu de tu charla entonces lo que vamos a hacer es que te voy a leer algunas de ellas no todas por la limitante de tiempo pues que me habías comentado y de todas maneras las que no se atiendan en este espacio yo te las comparto por correo para que de pronto le demos respuesta a los a los estudiantes entonces voy a tratar de seleccionar algunas si por acá nos dice dame un segundo que pena que pena antes de iniciar quisiera cerrar con una con una con una breve como una breve sugerencia por así decirlo en toda esta implementación BIM si bien o mal se han dado cuenta ustedes que todo lo que he hablado la implementación del BIM es a través de la nube muchos de estos roles de trabajo que se han creado actualmente bajo la metodología BIM es prácticamente es una persona que solo necesita un computador y acceso a internet entonces es un es una alternativa de trabajo que si bien o mal puede ser puede ser desarrollada en forma remota entonces muchas empresas es como pues la verdad esto como lo que les digo es como una recomendación que que la que me gustaría darlas para de tal forma que ustedes de pronto la 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 interioricen y la revisen y la tengan en cuenta para para cuando sean profesionales o cuando quieran si les gusta sobre el tema se involucren más sobre esto porque hay muchas empresas del exterior muchas empresas de Estados Unidos Canadá muchas empresas europeas Dinamarca están en el desarrollo de implementación bien en sus empresas y hay muchas empresas de estas que están contratando bueno aquí nos 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 favorece y es porque muchas empresas de estas están contratando por así decirlo mano de obra calificada pero más económica en ese en ese encontraron muchos países latinoamericanos como ese la 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 búsqueda de esos profesionales que cuenten con esa con esas herramientas conocimientos de esas herramientas y y hay un montón de empresas que están contratando profesionales en México Colombia Venezuela más que perdón México Colombia y Argentina es la que me me he topado con los tres países donde donde muchas empresas extranjeras y bueno Chile a veces muchas veces que están encontrando profesionales eh que tengan la que tengan las herramientas conceptos técnicos y todo este tipo de cosas en esos cuatro países y obviamente pues existe como la posibilidad de que te paguen en dólares actualmente el dólar está aquí en Colombia está muy alto entonces eso si bien un mal desfavorece pero si uno tiene un vínculo con una empresa en el exterior favorece y eso sí es la recomendación es que 100% todo este tipo de reuniones todo este tipo de comunicaciones son en inglés la mi invitación en su momento cuando yo estaba estudiando en la en la universidad creía y no estoy desvalorizando ni nada por el estilo pero les daba mucha más importancia a a a materias como cálculo física diseño etc que si bien o mal descuide mucho el inglés porque en su momento nunca pensé que me fuera a vincular con empresas del exterior o sea yo creo que yo me gradué en el 2019 y yo hasta ese momento nunca pensé que fuera a vincularme con una empresa del exterior ya fue como a través de que hubo en el 2020 el COVID y muchas empresas muchas obviamente personas trabajaban desde la casa y vieron como que también eso ayudó a que el trabajo desde casa pueda aumentar y también las empresas del exterior puedan encontrar profesionales acá entonces la invitación es como que si les interesa el tema se estudien y lo más importante es estudiar inglés solamente era eso listo muchísimas gracias por la observación bueno entonces te voy a leer como te había dicho algunas preguntas por acá tenemos una de Kevin Cano nos dice el BIM ¿cómo nos aportan el desarrollo de generación de energías amigables con el medio ambiente? bueno como lo había comentado dentro de una dentro de la implementación BIM en sus análisis existen herramientas que nos pueden colaborar para para hacer que esa sea amigable con el medio ambiente ¿en qué procesos? en en diseñar en diseñar fachadas por ejemplo que que la radiación del del sol a través de la a través de la transformación térmica de de radiación y a través de la se me fue el dato en este momento de la transmisión de energía a través de las paredes sea lo más lo menos el menos impacto que pueda tener estas edificaciones entonces a través de simulaciones podemos ver en que por ejemplo que el sol si el sol sale de una orientación obviamente pues obviamente el arquitecto tendrá que simular que la edificación que el sol le pueda pegar lo menos posible a las fachadas de la edificación entonces también hay un proceso de simulación de cómo sale el sol cuáles son los impactos térmicos que tienen a través de esta y obviamente en hacer ese tipo de simulaciones crear fachadas verdes que nos ayude a refrigerar por así decirlo la edificación hará que nuestro proceso nuestro sistema al interior de HVAC no tenga que exigirse tanto obviamente el sistema de HVAC es de aire acondicionado no tenga que exigirse tanto y a su vez estamos ahorrando energía y a través el ahorro de energía a través de los paneles solares también sería un poco entonces estamos ahorrando energía a través del sistema de aire acondicionado estamos también ahorrando dependiendo de la posición del sol también estamos ahorrando también encontrar como la mejor posición de la edificación de tal que los rayos solares también sean lo mínimo posible pero también que exista una orientación de que exista luz desde el exterior al interior entonces no podamos utilizar tanto los focos de energía o sea un poquitico más eficiente ese proceso entonces la metodología VIN bajo estos estándares nos podría ayudar a que una edificación sea lo más sostenible posible a través de de ese ejemplo que acabé de dar también la reutilización de las aguas lluvias existe un montón de servicios que podemos reutilizar y eso es de hecho hay premios que le dan a las edificaciones y eso hay con esos premios hay reducciones de impuestos y muchas cosas más en la edificación listo muchísimas gracias cristian tenemos otra pregunta que nos dice luis salgado los software para la realización de un proyecto con BIM han podido presentar fallas o errores en costos estructura y procesos no o sea sobreentiendo que probablemente todos los software están conectados en la nube entonces los data hall son todas toda la información que tenemos a través de la nube están almacenados en esos los data hall la mayoría de ellos que guardan toda la información muchas personas que alquilan este tipo de edificaciones tienen un margen de seguridad del 99 a casi 100% en sus servidores o sea que prácticamente no vamos a tener casi nunca o por lo menos a mí nunca se me ha presentado un error en algún software que se me pierda información se me han presentado así porque los he guardado en el escritorio o en el drive de pronto pero si los guardamos a través del autodesk de la construcción cloud nunca se me ha presentado ninguna y nunca he visto o he escuchado que se haya presentado ningún error en esto listo muchísimas gracias tenemos otra pregunta de Irma Valencia nos dice ¿qué tanta diferencia hay entre lo ejecutado en la vida real a la simulación en la metodología BIM? ¿cuál sería el rango de error o de diferencia entre los costos materiales tiempo y mantenimiento y si eso ayudaría a reducir los elefantes blancos ejecutados en la administración pública? ok qué buena pregunta en una de las slides de las presentaciones coloqué los porcentajes de ahorro que puedan tener estas ubicaciones en la implementación de la metodología BIM en la implementación obviamente por ejemplo en las coordinaciones las reuniones de interferencia entre servicios entre diferentes sistemas no va a ser al 100% pero si vas a mitigar un porcentaje altísimo de no te podría decir cuánto en verdad porque no tendría la el dato pero el 100% no es pero si estaríamos a través de estas herramientas llegando a un porcentaje elevado de tal forma que todo este proceso de intervenciones que existan en los diseños se ahorren desde el diseño y en obra solamente se ejecuten no tenga que 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 en obra tener errores o problemas en obra sino que solo se dediquen a la ejecución y como les decía en Estados Unidos muchas de esas sistemas se crean desde los talleres y prácticamente en la obra solo se van a instalar entonces esta esta el BIM nos da mucha información que podemos ahorrarnos en tiempos y costos y como ayudaría a los elefantes blancos este si bien o mal la metodología BIM establece una hoja de ruta y va a ser un poco más complejo por así decirlo porque tendremos información más datos que le podemos auditar y hacer un seguimiento pero pues en casos de que de que existe dineros públicos sabemos que existen personas que son corruptas y bajo eso yo creo que podría crear la humanidad podría crear el mejor software del mundo y creo que para eso no habría cura listo muchas gracias por acá tenemos otra pregunta de José Montes que nos dice si podría hacer una inteligencia artificial para que automatice procesos por medio de estudio de los proyectos ya existentes logrando de esa manera mayor eficacia y viabilidad de los proyectos si hemos visto que la inteligencia artificial ha cobrado bastante cancha en todos los roles de todos los profesionales si bien o mal en unos yo creo que unos 20 años o 10 años todos los profesionales creo que nos vamos a sentir invadidos por la inteligencia artificial puede que este proceso ya hemos visto al día de hoy que hay herramientas que si tú les dices quiero una edificación de tantos niveles tantas áreas por apartamento y tantas fachadas más o menos todo esto si le das mucha información a la inteligencia artificial te empieza a crear un diseño ya existen inteligencias artificiales que te crean un diseño arquitectónico no he visto estructurales ni de sistemas mecánicos eléctricos y demás pero si este proceso cada vez se está cogiendo más cancha más cancha a través de los años y si bien o mal ya hay inteligencias artificiales que diseñan arquitectura yo creo que en el futuro estaríamos como en un proceso de que también pude coger cancha en lo estructural también pude coger cancha en el diseño eléctrico en el diseño de HVAC en el diseño de diferentes disciplinas no lo digo temprano pero yo creo a mi forma de ver cómo está evolucionando la tecnología que esto va a cambiar o sea y esto nos va a afectar no solo a nuestra profesión sino creo que a todos los profesionales del mundo nos van a afectar el avance del IA Listo muchísimas gracias por acá tenemos otra pregunta relacionada con las barreras que vos un poco ya mencionaste pero desde tu punto de vista cuáles serían esas principales barreras desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista de adquisición de esta de estas nuevas de ese nuevo conocimiento asociado a BIM para que las empresas colombianas logren mayor competitividad en el sector industrial y de la construcción yo creo que a la vista resalta que la implementación de la metodología BIM sale costosa si bien ya les mostré los precios y sale bastante costoso adoptar esta metodología para empresas pequeñas sin embargo también este proceso tal vez puede que empresas grandes también estén en este proceso de adopción hay muchas empresas que son reacias a la nueva tecnología y no lo hacen por el precio del costo o también porque no existe información que establezcamos como les decía la hoja de ruta en el cual podamos leer y podamos establecer un proyecto llevarlo de 0 a 100 en la metodología en la metodología BIM tenemos que pegarlos muchas veces de la ISO pero la ISO también le hace falta mucha información también hay la plan la hoja de ruta aquí en Colombia sería el documento idóneo en el cual nosotros podamos establecer un proyecto de la metodología BIM de 0 a 100 pero actualmente no lo tenemos entonces muchas empresas pueden tener el dinero pero tampoco tienen la información entonces crear profesionales que empiecen a adoptar esta metodología requiere de tiempo y también plata en adoptar en invertir en estos profesionales entonces muchas veces también hacen como un un paso atrás y y no siguen bajo bajo esta porque a veces muchas veces constructoras si así lo hemos hecho durante 20 años bueno entonces sigámoslo haciendo porque nos ha funcionado tendrán mucha experiencia alrededor del tiempo pero pero más o menos estos son los como los contratiempos que que se ha visto para la implementación de la metodología BIM Listo Cristian muchísimas gracias aprovecho en este momento la oportunidad para invitar a nuestros estudiantes el próximo miércoles 2 de octubre tendremos la charla denominada inteligencia artificial centrada en la sociedad con el doctor René Palacios del Instituto Tecnológico Itzon Sonora de México bueno y ya para cerrar Cristian igual vos ya nos habías hecho ya nos habías hecho una reflexión pero que que mensaje de pronto podrías dejarle a nuestros muchachos futuros ingenieros que se van a encargar de construir los grandes proyectos a futuro del país asociados justamente a la relevancia de BIM y la integración de esa tecnología con la inteligencia artificial y el desarrollo de proyectos ok perfecto yo creo que la la el mayor consejo la mayor reflexión que podemos hacer es que el mundo está cambiando bastante rápido o sea nosotros muchas veces yo creo que desde las mismas universidades como no adoptan este tipo de tecnologías vienen a ser precarias en esta tecnología o sea el estudiante que quiera formarse que quiera empezar a formarse de manera autónoma puede encontrar este tipo de herramientas a través de la internet puede haber puede ver videos en YouTube consultar informes consultar artículos todo este tipo de información está en la nube básicamente y yo sé que por ejemplo algunos software por ejemplo Revit Naviswork es posible tener una licencia de estudiante hay algunas universidades que tienen el convenio y puede descargar uno el software no le brindará el 100% de las herramientas pero si bien o mal le brindarán un porcentaje bastante alto de todas las herramientas que puede que puede aprender de manera autónoma a través de la internet como les decía el IA viene respirándonos en la espalda y si nosotros no 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 adoptamos las tecnologías que están cambiando día a día básicamente estamos siendo obsoletos nosotros prácticamente estaríamos graduándonos de manera obsoleta para algunas cosas ¿no? si bien o mal tenemos excelente universidades aquí en Colombia tenemos excelentes profesores cada día también se están capacitando cada día están llevándoles a los estudiantes mayor información de todo lo que está de todo lo que de toda la información que está saliendo día a día pero también es es crucial el esfuerzo de cada estudiante de querer plantarse también yo sé que es difícil pero es 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 como plantarse de hacia dónde quiero ir y cuáles son las herramientas que me permiten ayudar en este camino a que el camino sea un poco más amplio y pueda transitar más rápido hacia mi meta entonces yo creo que no no es delegarle la responsabilidad al profesor a las universidades a todo eso sino que actualmente ya tenemos el internet y yo creo que es una herramienta bastante válida para que la educación sea autónoma vemos que por ejemplo muchos de personas que trabajan para empresas de software son son personas que se han auto formado desde desde su desde su desde desde su capacidad de auto formarse y querer aprender sobre diferentes temas entonces miramos que la internet es una herramienta muy válida para para hacer para empezar a aprender y miramos que cursos como Udemy creo que hay una plataforma tú encuentras en Udemy encuentras toda la información yo creo que la mayoría de información de cursos y capacitación en todo este tipo de cosas y son cursos que cuestan alrededor de 50 mil pesos mensuales no creería que 50 mil pesos sea bastante dinero como para para inventir de invertir en educación de uno de uno mismo la mejor la inversión que lo pueden hacer ustedes es invertirse en ustedes mismos no en comprando ropa no en comprando bienes activos ni materiales sino capacitando cada vez más su cerebro para que en el día del mañana no seamos profesionales obsoletos listo cristian muchísimas gracias por tu reflexión muchísimas gracias a nuestros estudiantes de las diferentes instituciones también a los coordinadores y por el día de hoy pues cerraríamos acá muchas gracias cristian nuevamente por compartirnos todas sus experiencias profesionales y nos vemos en una nueva oportunidad feliz noche para todos dale muchísimas gracias muchas gracias a todos que estén muy bien chao 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 Gracias por ver el video.